Cristian Nodal se olvida de Belinda y estrena romance. Te damos la bienvenida a Shows. Hace unas horas fueron filtradas fotografías de Nodal con la cantante argentina Kazoo y al parecer estaban bastante cariñosos. Algo que se ha convertido en un escándalo, ya que luego de haber estado tan enamorado de Belinda y de hasta haberse comprometido con ella, parece que ya la olvidó y está listo para empezar una nueva relación. Y es que desde hace unos días se había especulado que ellos podrían tener algo más que una amistad. Luego de que la cantante asistiera a un concierto de Nodal, en el que ella subió al escenario para interpretar juntos el tema musical Si te falta alguien, en donde se pudieron ver unas miraditas misteriosas entre ellos. Además de que lo que más sobresalió y desató rumores fue cuando Nodal le dio un beso en la mejilla a Kazoo, cuando ella bajó del escenario para volver a su asiento. Y aunque ninguno ha dicho algo al respecto, las fotografías, han dejado en evidencia su romance, por lo que obviamente esta relación ha sido acreedora a muchas críticas y burlas por parte del público, así como por los Beli fans. Pues muchos han bromeado con que el hecho de que él cambiara tanto de aspecto, sí le sirvió para cerrar ciclos. Aunque otros dicen que probablemente solo esté intentando olvidar a Beli. ¿Será que esto sea cierto? ¿Te gusta la nueva pareja que se ha formado? Escríbenos tu opinión en los comentarios y te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!